La Unión Europea acaba de lanzar su estrategia de la granja a la mesa, destinada a mejorar la resiliencia y la sostenibilidad de la producción y distribución de alimentos. Desde la Comisión de Pesca nos vamos a empeñar en que los alimentos del mar tengan más presencia en la misma. La trazabilidad y un mejor etiquetado son las herramientas que proponemos a los consumidores para que su poder de compra premie los productos más sostenibles y las cadenas de distribución cortas y justas en las que los productores locales mejoran su posición. También queremos promocionar el consumo de pescado, fuente de proteínas saludables y transmitir a la sociedad que el sector europeo trabaja con los procedimientos más sostenibles del mundo. Plantearemos medidas contra el desperdicio de alimentos y estaremos abiertos a las aportaciones del sector y al resto de los grupos para alcanzar estos objetivos.